¿Qué es la calidad de la vida? Miren, señores, es broma, ¿verdad? Saludos para nuestro amigo de la guarna. Hay un tema que yo he mantenido desde hace ya más de un mes, bueno, casi dos meses ya, que es el tema de la educación, sobre el inicio del año escolar. Es evidente que el ministro que va a entrar, Roberto Furcal, ha recibido presiones de diferentes sectores para que inicie el año de manera virtual. Es evidente que no hay inicio de año escolar de manera presencial, pero por dos razones van a forzar al ministro a iniciar de manera virtual. Una, los colegios y el negocio de eso, que saben que no lo van a dejar pasar, van a querer iniciar, aunque eso lleve a los padres a una situación de incertidumbre y a los propios estudiantes, la mayoría de colegios quieren iniciar, aunque no están preparados la mayoría para eso. Y ellos van a forzar al ministro por un asunto de intereses a que inicie. Eso prácticamente es un hecho. Lo ideal, lo correcto sería que pospongan el año escolar hasta que esté todo preparado, los maestros preparados, los estudiantes preparados, la familia preparada para iniciar o presenciarlos en presencial o virtual. Pero ahora las condiciones no están dadas. Pero bien, el ministro ha recibido presiones, por eso ustedes ven que dijo, la semana que viene vamos a decir, después pasó la semana, la semana que viene vamos a decir, luego pasó la otra semana y dijo, la semana que viene vamos a decir. Y al final, no le quedó de otra al ministro Roberto Furcal, que decir, yo no soy el ministro, yo respeto al que está y voy a hablar después que mejoramente. Y ustedes van a ver que la presión es tal, la que le están haciendo al ministro y al propio gobierno que va a iniciar de manera virtual el año escolar. Yo le hacía la pregunta hace unos minutos a la psicóloga Andrea Manjarres y a la persona que nos está llamando que me permita avanzar en el tema para pasar su llamada. Yo le explicaba, o le preguntaba básicamente a la maestra, a la psicóloga Andrea Manjarres sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de manera virtual. ¿Por qué? Porque hay elementos que no se están tomando en cuenta, no se están tomando en cuenta a la hora de decir, vamos a iniciar virtual. El primer punto que yo voy a poner en contexto ahora, la conectividad. Un niño que, por ejemplo, vive en una zona donde no hay mucha señal, se le fue el internet, se le fue la clase. Pero otro, vamos a imaginarnos que todo el mundo tiene conectividad de manera directa, porque el gobierno le entregó a cada quien un dispositivo. Cuando esos dispositivos comiencen a fallar, cuando en una casa, por ejemplo, se dañen una o dos computadoras, ¿quién va a resolver ese problema a la mayoría de edad? Imagínense ustedes más de dos millones de computadoras diseminadas en el territorio nacional y que comiencen a dañarse como es natural. Que si falló el UPS, que si la luz, que si una memoria. O sea, que imagínense ustedes el caos que se va a armar en el país cuando comiencen a fallar esos equipos que normalmente fallan. A los tres meses, a los seis meses, al tiempo que sea. Pero vamos a imaginar que no fallen, que tenemos conexión de internet directa, que no falla nunca el internet y que los equipos nunca se dañan y que está todo bien. Bien, vamos ahora a la pedagogía. Y aquí era que yo le decía, hay una relación afectiva del maestro con el estudiante, y me refiero a los niños, no a los adultos. Porque la educación virtual no fue diseñada para niños, fue diseñada para adultos. Y aquí voy a marcar la diferencia. El adulto, como fui yo, que me formé, que hice una carrera de manera semipresencial, semipresencial, tiene un interés. Y a través de ese interés le pone voluntad a la cosa. Le pone responsabilidad a la cosa, al estudio. Porque tiene un interés. ¿Cuál es el interés? De que mañana usted va a ser profesional. Y que usted ser profesional le va a brindar mayores oportunidades para usted desarrollarse como persona. Porque usted quiere ser, porque usted quiere crecer, porque usted quiere tener dinero, por la razón que sea. Hay una motivación personal que es lo que lo motiva a usted a siempre estar en la línea. Pero eso no sucede con todo el mundo. El niño no tiene esa motivación, el niño ni siquiera entiende. Y entonces, cuando un niño llega a un colegio, llega a una escuela, hay una relación afectiva, afectiva con el maestro. El niño comienza a llorar, y viene el maestro y lo carga, lo mima, lo acaricia, lo hace reír. Y entonces esa relación se da de manera directa. Y es por eso que el niño durante el año se mantiene en esos niveles de confianza y de atención con el maestro. Yo no soy psicólogo, pero eso es fácil porque yo tengo hijos. Y yo sé que cuando tú dejas un hijo en la puerta de un colegio, lo primero que se pone es a llorar. ¿Y quién es que lo carga y lo mima? El maestro, no es el director del colegio, es el maestro el que está encargado de ese niño durante ese año, el que lo mima y entra en ese ambiente afectivo con ese niño. Pero de manera virtual, hay niños que van a iniciar con maestros nuevos, que ni siquiera lo conocen. ¿Qué interés va a mostrar ese niño en ese maestro? ¿Qué relación afectiva existe entre ese niño y ese maestro? Ninguna. Un niño, a través de una llamada telefónica, por ejemplo, o virtual, lo que sea, en una videocámara, dura un tiempo determinado conectado con sus familiares, con su papá, con su mamá, porque hay una relación afectiva entre ellos. Pero con un desconocido no lo hay. Y por eso yo digo que no estamos preparados para iniciar de manera virtual. Y dice, ah bueno, sí hay forma, decía la psicóloga, yo no tengo por qué dudar de eso, hay forma de que haya esa relación afectiva entre el niño y el maestro. Ah, sí. ¿Cuál? Yo no he visto, por ejemplo, que me han dicho a mí como padre, que el maestro que le va a dar clase a mis hijos va a estar vestido de un superhéroe. ¿Cómo ha sido un superhéroe? Así mismo. Si lo tienen listo, Israel, ¿por qué, por qué es que los psicólogos, los especialistas en la conducta infantil, todos los mensajes que van a enviarle, todas las enseñanzas que le, el aprendizaje que le dan a los niños, lo hacen a través de dibujos animados, lo hacen a través de espacios coloridos, lo hacen a través de estrategia, y ahí yo quiero presentar al Junior Express. Los que somos padres sabemos que es eso. Junior Express, miren el ambiente que hay ahí creado, miren ese ambiente, miren los colores, miren el color de la falda de ella, miren el color de la camisa, son colores extremadamente llamativos. Topa. Todo. Ahí está el Capitán Topa. ¿Cómo se llama la que...? Topa. ¿Y ella? Bueno, yo... Pero, ahí, miren todos los colores que se ven ahí, eso es para mantener la atención del niño, pero ahí, la metodología que ellos utilizan es cambiante, porque hay unos gemelos que bailan, y hacen unos shows, y todo se hace de manera jocosa. Por eso, a través de esa, de ese tren, y cuando me digo, mirenlo ahí, miren como Junior va cambiando, va cambiando de un escenario a otro, y todos los escenarios son extremadamente coloridos, pero además, el contenido, tiene que ser uno, diferente, y dos, interesante, para que el niño se mantenga ahí, y entonces, a través de esa plataforma, te llevan el mensaje. Mi hijo, de apenas dos años, sabe contar. ¿Quién le enseñó? Yo. No. Le enseñó YouTube. Pero, ¿cómo le enseñó YouTube? Con dibujos animados, que yo creo, que los maestros, van a tener que crear estrategia, pero no solamente ellos, sino que eso sea dirigido de arriba, y que hasta, la vestimenta que van a utilizar, para llevar ese mensaje, en el caso de que sea virtual, tiene que ser así. Van a tener que jugar con eso, pero eso no lo puede hacer cada maestro, de manera particular. Miren Art Attack, miren el ambiente creado de colores, eso no es, la habitación de una maestra, que se ve allá atrás, el closet, ¿verdad? o una puerta de cristal, o no, son ambientes creados, con un contenido, que realmente, provoca el interés del niño, y entonces, una vez lograda la atención, y el interés del niño, en el contenido, dentro del contenido, entonces te ponen, el mensaje que ellos quieren, es bueno que, ajá, para que no, no tomen el video, en YouTube, por lo derecho de autor, es eso, a lo que yo me refiero, por ejemplo, ¿qué debería hacer el gobierno? Estar trabajando, o las nuevas autoridades, estar trabajando, en, una estrategia, donde los maestros, sean avatares, la guapa lo hace, crea avatares, que hablan, que se mueven, que dan explicaciones, para que me entiendan, muñequito, el maestro, debe convertirse, en un muñequito, en un dibujo animado, o, en el caso hipotético, en un personaje, me voy a parar muchachos, para explicarlo, de manera normal, no es lo mismo, que yo de clase, verdad, con saco y corbata, con una camisa blanca, como la que tengo, a que yo venga aquí, por ejemplo, como Superman, vestido, con algo de Superman, y que comienza a hacer movimiento, durante toda la clase, verdad, el niño va, a lograr que yo, o sea, yo voy a lograr que el niño, me ponga atención, correcto, pero eso no, eso no se logra, de manera seca, en una pantalla fría, no, exactamente, en una pantalla totalmente fría, bueno, vamos a explicarle la tabla, no te van a entender, porque yo me formé así, y yo sé lo difícil que es, tú formarte, de manera virtual, porque tú, eres tu propio maestro, y el maestro, se llama facilitador, en el sistema virtual, en la educación a distancia, se llama facilitador, él te facilita, el conocimiento, entonces, antes de hablar de clase virtual, por Dios, se lo estoy advirtiendo, antes de hablar de clase virtual, primero tenemos que desarrollar la metodología, la pedagogía que se va a utilizar, verdad, cuál es esa metodología, que se va a utilizar, para nosotros, llevar el mensaje a cada niño, de manera individual, de acuerdo a su edad, y de acuerdo a su grado, y entonces, una vez diseñada, esa metodología, presentársela a la sociedad, que la sociedad la pruebe, y entonces, ponerla en marcha, dejémonos de estar inventando, disparate, con decir, vamos a clase virtual, cuando hay niños, que no se van a conectar, ni 30 segundos, en una computadora, a ver, a un maestro aburrido, porque la clase, la mayoría de clases, hay que decirlo, son aburrida, pues, si tú no conviertes, esa clase, en algo divertido, con baile, con chelcha, con lo que sea, a través de una tele, de un monitor, de un computador, no vas a lograr, que nadie, se te quede conectado, y lo peor de todo, que nadie aprenda, o que retenga el conocimiento. Muchísimas gracias, Geryan, vamos entonces, inmediatamente, a tomar una llamadita, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Y Julio, está en la capital ya. Está de vacaciones, Julio está tomándose una vacación, y le ha caído como anillo a dedo, para su actividad política. Yo quiero expresar mi humilde exposición, ante la tediosa situación, de si la educación es virtual o presencial. Todas las circunstancias, están dadas, para que no se dé educación presencial, ni virtual. Esto hay que encuajarlo bien encuajado. Hay que situarse en la realidad, que vive el país, y la situación en que está la cosa. Hasta que no, el virus no nos permita, creo que hay que pensar los 20 veces. Bueno, sigue siendo muy válida la propuesta de Pelegrín Castillo, cuando habla de diseñar un año sabático, que vaya acorde con el proceso de lucha del COVID, pero con instrucción, que el Estado, esos manuales de año sabático, puedan ser revisados constantemente, y monitoreados por educación, pero sobre todo con la inclusión familiar. y los maestros, también pueden hacer rutas de trabajo, ya sea virtual o presencial, con el distanciamiento. Pero, esperemos que se les saque el mejor partido. Bien, pues vamos a iniciar con el 8777, que dice, perdonen la molestia. Vamos a ver, perdonen la molestia.